La verdad, siempre corazón, vive el recuerdo de lo que no está, en el legado de lo que vendrá. La verdad, siempre corazón, vive el recuerdo de lo que vendrá. La verdad, siempre corazón, vive el recuerdo de lo que vendrá. La verdad, siempre corazón, vive el recuerdo de lo que vendrá.